Ustedes ya saben que el Partido Colorado mantiene sus aspiraciones de poder superar en cantidad de votos al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y así poder llegar a competir eventualmente ante el Frente Amplio en un balotage. Además, también sus dirigentes apuestan a que el plebiscito que busca habilitar los allanamientos nocturnos también se apruebe el próximo domingo. Así que para conversar sobre la recta final de la campaña y profundizar sobre las propuestas del Partido Colorado, vamos a recibir ahora a Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado, candidato al Senado por la lista 9.007. 9.007. Correcto. No sé qué se decía. 9.007. ¿Prefieres que le diga sí? 9.007. Pensé que capaz que le decían de otra manera. Bienvenido, Subía, ¿cómo está? Buen día. Bienvenido. ¿Todo bien? Perdone la intensidad dramática que le puse a mi mamá. No, me imaginé que capaz que le decían la 90.007. Después de una espera que sé que no es imputable a ustedes, pero bueno, uno acumula adrenalina. Está muy bien. Bueno, ¿qué nivel de adrenalina hay en la campaña para el Partido Colorado ahora? Bueno, intenso. Otros candidatos más que yo. Yo por la edad mantengo cierta paz. Cierta paz frente al mal resultado y cierta paz frente al buen resultado. Veremos. Esto es muy de pronóstico de encuesta. Las realidades, dos por tres a las encuestas, las dejan atrás. Así que hay que esperar. Creo que el partido viene creciendo, eso sí, es una cosa evidente. Veremos los tiempos como dan. Pero piensa que viene creciendo con esa capacidad de sí llegar a ganarle a Delgado o viene creciendo con un impulso significativo, pero digamos, llega a la orilla. La esperanza, por supuesto, es alcanzar a Delgado. Las posibilidades serán dubitables en función de las circunstancias. Creo que tenemos chance, pero no vale la pena hacer futurología. Estamos como esa gente que le gusta la timba, que antes de entrar a la ruleta hace cálculos de la fortuna que va a hacer. No lo hago. No hago cálculo. Esperemos el domingo. Creo que el partido va a andar bien porque se siente en la calle. Claramente igual tiene una tesis más moderada que la de su candidato, ¿no? ¿Tesis más moderada de la mía? Sí, una expectativa más moderada. No, no, no. ¿Es que hace muchos cálculos? La expectativa es de real crecimiento. ¿Hubo crecimiento hasta ahora? Claro, pero hemos visto campañas, en función sobre todo de una encuesta de radar, de Ojeda diciendo que ya alcanzó a Delgado y que en un eventual balotaje está muy cerca de Orsi. Esa expectativa, bueno, por mi edad yo mantengo una calma mayor. La renovación en el partido es básicamente Ojeda. Yo pertenezco a otra categoría de gente mayor y por eso tengo esa paz. Eso no quita que hay hechos objetivos. Pasamos de un dígito a dos dígitos en esta campaña en unos pocos meses, con lo cual creo que hay mucho acontecimiento que todavía no se ha valorado que puede darnos una situación muy benéfica. Y quizás lleguemos a superar a Delgado. No lo veo como algo imposible ni mucho menos. Y en el caso de que eso no pase, porque bueno, puede no pasar, ¿cuánto están pensando en lo positivo que puede hacer para el Partido Colorado una negociación para la integración del futuro gabinete en caso de que la coalición gane las elecciones? Sí, esperemos que la coalición mejore su formato de relacionamiento interno. Yo soy crítico del actual formato de relacionamiento en la coalición. Mi sector minoritario dentro del partido, pero con 40.000 votos, no fue llamado a conversar en ninguna oportunidad de temas importantes. Me quejé de eso como es habitual, que yo me quejo, y sin embargo, más allá de promesas en los primeros años, no hubo una articulación debida de la coalición. Espero que haya la madurez para darse cuenta que todos estamos, de que todos nos molestamos cuando no somos consultados, y de que todos apoyamos los proyectos que se plantean en conjunto. Creo que tiene que haber una gran madurez de la coalición en armar otro tipo de estructuras para escuchar. Me voy de tema, pero 40.000 votos dijo, ¿eso fue lo que sacó en el 2019, es tercera vía? 39.000 y algo. ¿Pagó carísimo la banca de diputados? No, fue en todo el país, lo cual genera los procedimientos habituales de que me quedé corto para Senado, me quedé largo para diputado. Muy largo para diputado. Muy largo para diputado, y espero ahora estar justo para Senado. ¿Los números le dan para llegar al Senado? Pero los números, nuevamente, las evaluaciones provisorias. Yo soy muy aséptico con las... Mi ley nadie le daba ni 5 pesos, y rompió todo. Delgado, bueno, ojo. Hay un eslogan de campaña de Ojeda que también resonó mucho en el último tiempo, que es que él es el único que le puede ganar al Frente Amplio. Delgado no tiene esa capacidad, ¿le parece? Delgado, menor que Ojeda la capacidad. Ojeda se desempeña muy bien, tiene agilidad, tiene conocimiento en los temas que a mí me son caros, que son los temas de seguridad. Orsi no lo veo en esa posición. Y a Delgado, lamentablemente, con el Partido Nacional, yo he tenido diferencias notorias en cómo se han abordado los temas de seguridad. Así que pienso que Ojeda puede tener, sí, mayor facilidad en el momento que haya que contender con el Frente Amplio. Pero, ¿cuál es el atributo que distingue a Ojeda de Delgado para darle el potencial de ganarle al Frente Amplio? La agilidad al momento de un eventual debate. La agilidad. Esa es una conducta, generalmente, para algunos es por la edad, para otros que somos viejos es por la experiencia. ¿Pero se gana una elección con un debate? Se da. ¿Se gana una elección con un debate? No, no se gana. Estamos hablando de quién puede contender. Lo que se puede hacer en ese momento es tener la agilidad para el planteo de temas al momento de debatir. Yo veo a Ojeda con más facilidad. Ojeda ha sido un descubrimiento. Es también el candidato mío. Por supuesto, por lo tanto, mis dichos deben ser avalados con la sana crítica, por supuesto. Pero tiene un evento que no podemos descuidar y es la agilidad que tiene al momento de sus declaraciones en forma permanente. El convencimiento en varios temas y la especialidad en los temas de seguridad. A mí lo que me da confianza es un hombre que conoce como abogado y además ha estado en materia penal, conoce de los dramas que estamos soportando todavía en materia de seguridad. Me interesa especialmente hablar de justamente el tema de seguridad y cómo podría funcionar en un eventual nuevo compromiso por el país. Lo hablábamos recién con Martín Lema. Su idea es que una vez que se atraviese la noche del 27 de octubre, el día siguiente se reúnan todos a empezar a conformar el compromiso por el país. Ahí parece que es muy importante cómo vote cada sector, porque en definitiva, o cada partido, porque ahí va a estar un poco medida la fuerza que tiene cada uno. Usted, si vota bien el partido Colorado, más allá de si llega o no al ballotage, pensando sobre todo en el escenario en que no lo haga, ¿cuáles son las cosas que sí o sí entiende que deberían quedar graficadas en el compromiso por el país? Lo primero de un nuevo compromiso por el país es acordarse que hubo un viejo compromiso por el país y acordarse de que no se cumplió con todo lo del viejo. Entonces, ¿de qué sirven las nuevas promesas? ¿O estamos haciendo política? Ah, perdón. Alguien podría decir. Me olvidé de que estamos haciendo... Sí, exactamente eso es lo que están haciendo. Bueno, ¿estamos haciendo política o queremos hacer algo un poquito mejor? Hubo un compromiso por el país que tenemos varios puntos que no se cumplieron. Entonces, antes de hacer un nuevo contrato, vamos a ver lo que quedó pendiente del viejo contrato. ¿El nuevo contrato puede incluir una parte actualizada o con ciertos ajustes de lo que... Pero tiene que haber un mea culpa. Tiene que haber, como me pasaba a mí con nueve años en liceo católico, mea culpa decir lo que no hicimos y no ser borrón y cuenta nueve y decir, bueno, ahora empezamos otra vez a planificar futuro. Basta con eso permanente de planificar futuro. Hagamos cumplimiento de lo pasado. En el viejo compromiso país, el tema de cárceles, hasta el hastío hablamos de la necesaria reorganización de las cárceles. Las cárceles no se reorganizaron del punto de vista de su funcionamiento, del punto de vista de sus funcionarios. Todo diría que ese capítulo va a tener un punto central en lo que sea un nuevo compromiso. No sería inteligente ni sensato obviarlo. Pero entienda mi posición. Hablamos de un nuevo compromiso con esa esperanza un poco infantil a veces de, bueno, nos vamos a poner ahora sí, ahora sí. Hablemos de lo que no hemos cumplido. Lo sabe todo el mundo que mi posición frente al frente es enormemente crítica en seguridad. Destruyeron el tema seguridad en los 15 años. No tengo que hablar más de las estadísticas que todos conocemos y de la filosofía para enfrentar al delito que fue muy negativo. Pero la coalición, más allá del término que estuvo en la reñaga, que empujó, bajó, hicimos la luz, estos últimos dos años la coalición y sus ministros del interior han estado tibios, tibios, recontratibios, por no decir fríos a esta altura del partido. Pero eso cómo lo grafica en términos concretos para que se quede tranquilo que el compromiso por el país lo avala. Y entre paréntesis marco la dificultad porque si no me equivoco usted tiene diferencias con el propio programa del Partido Colorado respecto a la creación del Ministerio de Justicia. Creación del Ministerio de Justicia. Ahí está en una línea más parecida a la de Bordaberri. Y también tiene una diferencia conmigo en cuanto al triunvirato a nivel de la fiscalía. Son dos temas que no coincidimos. Ahí usted y Bordaberri piensan parecido. Bueno, no niego que pueda llegar a parecerme en determinado momento a Orsi en algún pensamiento. No lo encuentro, pero puede haber también parecido. Lo que sucede es que tenemos que cumplir... A ver, lo que quedó pendiente. Reorganización del sistema carcelario. Reorganización de la fiscalía. Mi proyecto, se supone un proyecto avalado por el Partido Colorado, avalado por Cabildo Abierto, lo presenté. Y el Partido Nacional me dijo, lo vamos a estudiar con mucha calma. Tanta calma que hace cuatro años que está vegetando. Y seguimos teniendo una fiscalía que no tiene fiscal de corte. No tiene fiscal adjunto de corte. Tiene la doctora Ferrero, excelente abogada, excelente fiscal, pero es tercera en la lista de suplentes. El tercero, yo no sé de fútbol, pero me imagino que en el banco de suplentes, el tercer suplente mucha fuerza no hace cuando le pega el codo y dice, a ver, hace tal cosa o hace tal otra. Entonces, hemos descuidado la fiscalía. Hemos descuidado las cárceles. Hemos descuidado las comisarías para abordar otro tema del Ministerio del Interior. Entonces, son temas que a mí no me sirve hablar de futuros compromisos país cuando el pasado no lo hemos cumplido. Es como el marido que le promete a la mujer, te voy a llevar a Europa, y no la llevó ni a Piriápolis cuando le prometió. Entonces, sinceremos no y hagamos un poquito menos de política y un poquito más de ejercicio racional de entendimiento. Pero entonces, ¿con qué expectativas se va a sentar su guía en el compromiso por el país y le va a decir, no le creo porque ya me incumplieron a mí mismo? A golpear la mesa y decir, me incumplieron. Me hicieron prometer y me incumplieron. Muchachos, no hablemos más de los pececitos de colores, vamos a hablar de las tortugas que caminan, de realidades. Entiéndanme la posición. No quiero soñar con nuevas expectativas. Por supuesto que voy a seguir impulsando y voy a seguir hablando mal de quien tenga que hablar si no hay cumplimiento. Pero lo que hay que hacer primero es cumplir lo prometido. Yo salí en la campaña a hablar del tema del IAS. Y al final fue el tema que pude cumplir. Una materia que no es la propia mía. Fue una promesa electoral que íbamos a bajar el IAS. Esa es jubilación, ya lo hemos hablado. Bueno, pero me estoy sacando plumaje. Déjeme sacar, déjeme batir. No, no, de verdad, que la gente sepa que subía se logró subir la jubilación. Controlar los, ¿cómo se llaman los de abajo? Los zócalos, ¿no? Los zócalos. Este no es un zócalo. Cuando hubo puntos... Porque a veces con los zócalos... Es una cita textual de lo que acabo de decir, ¿eh? Me ha pasado que no. Lo que pasa es que no parecen ser conceptos que estén opuestos, ¿no? Se puede dar la jerarquía a las promesas que la coalición todavía no cumplió en función de lo que prometió. Pero además, si pretenden ser gobierno, tienen que poner en la lista cosas que hay que hacer de acuerdo a las características de ahora. Por supuesto, pero es bueno recordar... Acá yo parezco más periodistas y ustedes parecen más políticos. Es bueno recordar lo que se prometió y no se cumplió. Ustedes me dirán, en plena campaña... No lo gusta. No lo gusta. No lo gusta. No lo gusta. La pobre coalición como queda. Y la pobre coalición que quede como debe de quedar. Como que hizo obra durante el Ministerio de la Arañaga y después parece que nos olvidamos. El pobre ministro Martinelli tuvo que en la interpelación en el Parlamento que lidiar, obviamente, evitando los bombazos. Pero estamos ante una situación que implica la conducción. El tema de cárceles es desastroso para este país. ¿Es un buen ministro, Martinelli? Sí. Es un ministro inteligente, ha intentado hacer obra, pero no depende de él. La dirección del partido no depende de él. Depende de otro que dijo, yo me voy a ser responsable por todo lo que no se haga en seguridad. El presidente de la República. El presidente de la República. ¿Y se equivocó en esto? Se equivocó, no. Fue tibio. La tibieza no implica equivocación. Implica no poner la energía necesaria que habría que haber puesto. Y en el tema conceptual mío, que es el tema de seguridad, que siempre soy recurrente porque soy monotemático, lo digo en el Twitter. En el tema de seguridad lo que falta es crear una concepción de seguridad en los partidos políticos. Eso de llegar algún día a un programa de Estado en materia de seguridad, yo lo veo dificilísimo, porque tenemos concepciones diametralmente diferentes en algunos temas. Hay que llegar a convencerse de que el tema de seguridad se aborda con seriedad, se aborda con represión, se aborda con inteligencia policial, fiscal, al momento de accionar. Ahora le quiero preguntar sobre el tema de seguridad, pero antes, ya que nombró al presidente, si le diera esa reunión que usted le pidió y que él nunca le dio, ¿le diría esto mismo? ¿Le diría que fue tibio en sus decisiones sobre seguridad? ¿En la cara? Si lo digo en público... Bueno, no es lo mismo. ¿Se me diría un golpe de puño del presidente? No tendría ningún problema en poner la cara a su golpe de puño. Me encantaría. ¿Por qué piensa que le va a dar un golpe de puño? Porque la única consecuencia que puede haber más gravosa de las consecuencias que he tenido hasta ahora sería algún tipo de agresión que supongo que no va a ser el presidente. Yo me he sentido aislado. Vamos a hablar. Usted puede tener varias grabaciones. Usted dice que el trato del presidente hace usted, lo único que ha faltado es que le... A ver, uno tiene varias graduaciones de conflicto. Una graduación de conflicto, y quizás de las más severas, es el silencio. Usted le habla a él y él no le responde. Debe de ser de las más severas. Cuando hay intercambio, aunque sea agresivo, todavía usted dice vivo. El no trato es un destrato. El no trato es un destrato. Y quizás de la secuencia más intensa. Así que, con el presidente, lamentablemente, el destrato. Espero verlo en breve en algún lugar que se llama Cámara de Senadores. ¿De ahí qué va a pasar? Nos vamos a ver. Lo voy a mirar, le voy a decir... Me destrató. ¿Te puedo ir a visitar? Como en las... Fuiste tibio, le vas a decir también. Fuiste tibio. Creo que, como todas las cosas que suceden en el ámbito político, se deriva hacia lo irónico muchas veces, enfrentamientos. Los enfrentamientos con el presidente han sido intensos. Yo lo he dicho en público y él me ha negado la palabra. Bueno, perfecto. Estamos en esa. Me siento no ofendido. Esto no da para las ofensas. Que me llame, no me llame el presidente, no me mueve. Pero nada le aguda. Al revés, en cierta medida me sirve que no me haya llamado porque me posibilita seguir argumentando desde mi posición la tibieza del gobierno. ¿Y cuánto le sirve a la coalición todo esto? Pensando en que el lunes van a tener que sentarse todos juntos a conversar. Usted quiere que yo sea políticamente correcto y no infringe ninguna norma con respecto a crítica a la coalición. Yo no quiero nada, yo le pregunto. ¿Cuánto le sirve? No sé. Mi tema, y usted ya está haciendo política, y siempre estamos haciendo política, mi tema es, hablé como fiscal, claro, tuve sanciones por hablar, claro, me fui de la fiscalía por hablar, claro, llegué al Parlamento y a ver estos 5 años hablé, claro, y ahora qué, voy a decir, la coalición magnífica, no. La coalición es preferible al frente amplio por varios cuerpos, pero de magnífica no. Tiene varios errores y en el tema de seguridad ha tenido varios errores y no podemos seguir soñando con futuros compromisos si primero no llevo a mi mujer a Piriápolis. Basta comprometer el viaje a Europa si no hay viaje a Piriápolis. Y lo digo con un buen sentido porque vivo cerquita de Piriápolis, así que tengo gran valoración por el bañario. ¿Quedó conforme con la negociación hacia la interna del Partido Colorado, conciliando las miradas sobre seguridad que había, sobre todo se caricaturizaban en esas suposturas, y la de Sanjurjo, que era como la diferencia más importante? Conforme, pero armado. Conforme, pero armado. Ya sabemos. Siempre armado. No siempre, hoy no, por ejemplo, me tanteo atrás y tengo el micrófono. Pero, ¿a qué se refiere? No, conforme en el sentido de que Ojeda fue inteligente, nos sentó, me acuerdo, en el despacho de él, a Sanjurjo de un lado, a mí del otro, yo creo que fui a la derecha y él estuvo a la izquierda, no sé por qué, casualidad del destino, y nos pusimos de acuerdo. Es decir, él se dedica a la parte de prevención, que está muy bien, yo lo respeto. La parte de represión, déjamela a mí, que sigo insistiendo con lo que en el compromiso país no se ha cumplido. Y en la eventualidad... Llegamos a un acuerdo, pero no nos desarmamos. No creo que Sanjurjo ande armado. Yo creo que sí. ¿Sí? Depende por armado lo que entienda. Ah, bueno. Bueno. Vamos a pensar o a ponernos en la situación de que el Partido Colorado pida, reclame, tener el Ministerio del Interior para gestionarlo, ¿no? Que sea posible. A ver, que llegue al Poder Ejecutivo del Partido Colorado. Esa es la más linda. Por supuesto. Pero si después el Partido Colorado pide el Ministerio del Interior, algo que todavía no hemos logrado saber y lo hemos preguntado incansablemente es, ¿cuál va a ser la línea? ¿La línea va a ser la de su vía o la línea va a ser la de Sanjurjo? ¿El ministro va a ser su vía o el ministro va a ser Sanjurjo? ¿O alguien que esté más alineado a su vía o alguien que esté más alineado a Sanjurjo? ¿Es algo que queda ahí en la nebulosa y nadie lo va a contestar? Ahí le doy respuesta política. Empiezo a hablar como político. Ah, no. Y déjeme hablar como político alguna vez. Tuvo un político sentado antes que yo, acá el doctor Lema, que lo quiero mucho, pero hablemos un poco como político. A ver. Mi respuesta es, no sé. No sé lo que va a pasar. Hay 20 factores que están preordenados antes que se tome una decisión. No sé los apoyos que van a haber, no sé la coalición, cómo va a votar, quién será el presidenciable. Hay varios factores. Obviamente el Ministerio del Interior no genera un atractivo emocional. Si usted dice Ministerio del Turismo, parecería, voy a prejuzgar, que es un ministerio más divertido, porque tiene elementos más de marketing, de atractivo. El Ministerio del Interior es un ministerio muy difícil, muy, muy difícil. Y depende, como siempre estábamos hablando hasta ahora, no del Ministro del Interior. Depende del Presidente, qué intenciones tenga, qué apriete. No tiene muchas ganas el Ministro del Interior. Mucho trabajo. No, no, no es por trabajo. Es por apoyos. No he tenido apoyos en el Parlamento presentando un proyecto sobre la Fiscalía. ¿Qué apoyos puedo contar al Ministerio del Interior? Ojo, ojo. Ahora, si hay apoyo, y acá otra respuesta de político, si la patria lo pide, ¿quién soy yo? Para negarme. Ahora... Si hay apoyo, veremos. Bordaberri dio una respuesta inteligente, le preguntaron lo mismo, dijo, como senador puedo hacer más. Primero habría que cambiar determinados formatos legales. Esos formatos se cambian desde el Parlamento. Por ejemplo, separar cárceles con un servicio descentralizado. Eso es vital. Ahí está. Le iba a preguntar sobre eso. Su idea de reorganización del sistema penitenciario, que dice que es pendiente del compromiso por el país, implica ir a hacer un servicio descentralizado. ¿Y qué más en materia de la carcelaria? De acuerdo al proyecto de Ojeda, implicaría la dependencia de ese servicio descentralizado de un Ministerio de Justicia. Claro, no, pero... De acuerdo a mi idea sería, la simple generación de un servicio descentralizado daría mucho más poder. La fiscalía se transformó de una dirección en un servicio descentralizado y le dio un poder enorme al fiscal para tomar decisiones. Cárceles tendría que tener... Algo más, porque claramente faltan más cosas que simplemente una reorganización burocrática del sistema. No, pero es una ley orgánica de servicio descentralizado con eventualmente votar fondos. La cárcel necesita económicamente un sustento que no se le ha dado, no se lo dio el frente, no se lo dio la coalición, pero nos olvidamos todos. Pasamos por estas mesas todo el sistema político, porque es todo el sistema político, frente y coalición, y se olvidan que fueron gobierno ambos y que las cárceles están olvidadas al punto de que se violan los derechos humanos todos los días, por teléfono, en directo, por paracaídas, ahora con dron. Estamos en una violación permanente y resulta que, opa, vamos a prometer un nuevo compromiso país. Pero para eso, por ejemplo, se precisa fuerza de los legisladores para pedir fondos para el sistema penitenciario. Y eso no forma parte del debate habitualmente. No, no forma parte... O sea, usted mismo no se lo ve todos los días pidiendo recursos para las cárceles. Espere, primero vamos a dibujar el plano de lo que queremos hacer y después pedimos recursos para la casa. Ni el plano hemos dibujado. El plano implica cambiar por un servicio descentralizado. Me he cansado de decirlo. Incumplimos el compromiso país. Me he cansado de decirlo. Ustedes me han escuchado. Sean, por favor, lo más objetivo posible. Diciendo, soy coalición, pero critico a la coalición. Presenté un proyecto acabado para la fiscalía y está durmiendo. ¿Quiere que presente proyectos para las cárceles? ¿Para que duerma? ¿Qué hacemos? ¿Le damos omnífero a los proyectos? Tengo proyectos sobre la prisión preventiva, sobre el proceso abreviado. Duermen, duermen, duermen. Bueno, ineficiencia de su vía, hipótesis A. Cero pelota del sistema, para decirlo clarito, hipótesis B. Ahora, el sistema se desgarra las vestiduras diciendo cómo nos preocupan los presos, qué horrible la situación. Hace 20 años que estamos prometiendo, no el vieja Piliápolis, en viaje en ómnibus al cerro estamos prometiendo. ¿Y no se cansa de que no le presten atención? No, no me canso, porque en mi vida he tenido muchísimas situaciones donde no me prestan atención y después con el tiempo me dan la razón. Con lo que le gusta la atención, además, a su día. Una más antes de cerrar. La atención viene por varios lados, no solamente porque le den pelota. La semana pasada, la campaña Ojeda estuvo atravesada por varios incidentes. La denuncia de la campaña. Ya la veo, ya la veo venir. Desde que la vi venir le adivino la intención. Por favor. No, bueno, fue lo que sucedió. Se dieron ciertas contradicciones también. Él siendo el candidato del maltrato animal, parecía que la novia, que no era la novia, con la foto matando al tigre. Después el exabrupto que tuvo con la periodista Lucía Brocal, por el cual pidió disculpas. En fin, todos estos incidentes van a tener un costo político electoral para él. No, no, yo tenía ovejeros alemanes, los quería muchísimo, invertía mucho tiempo, dinero y esfuerzo en ellos, en su adiestramiento. Tenían algunas anécdotas muy jocosas de lucha contra el delito. Y sin embargo, a mis ovejeros alemanes, yo les pegaba dos por tres, les pegaba en su hocico. Si me hubieran sacado la foto, sería otra perla más para ese maltrato animal. Pero mató, bueno, la foto era bien gráfica. No, no, Mateo, ¿cómo voy a matar? Mis perros eran para mí una parte fundamental de mi vida. Tengo algunas fotos todavía. ¿Cometió errores en el final de la campaña, Ojeda? No, esas son las búsquedas que se hacen, obviamente, desesperadas, para ver, por eso les decía, si a mí me hubieran sacado una foto pegándole a mi ovejera, sobre todo con quien tengo muchas fotos, y se supone que me quería mucho, era maravillosa, hubieran podido armar campaña. Es absurdo que armemos campaña en función de que el individuo cruzó con Roja. Ahora, hoy que me acabo de cruzar con cuatro motos sin matrícula, Dios mío, para decirle al ministro Martinelli, cuatro motos sin matrícula, las venía contando. Bueno, hay cosas que son insignificantes. Gustavo Subía, candidato al Senado por la lista 9007. Sí, dígamelo bien. 9007. Ah, quiere que lo diga así, pero no me... No, no, tiene que decirlo bien. No se decide. Bueno. Es como el francés, hay que pronunciarlo bien. 9007. 9007. Ahí le gustó, dale. Muy amable. Muy bien, nos vamos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Lo dejamos con los compañeros del segundo tramo de desayunos.